Desde su creación hace siete años, el Centro de Investigaciones del Deporte Cubano trabaja para responder desde la ciencia a las principales demandas del sector. Estamos trabajando en primer lugar por crear la soberanía tecnológica que necesita el deporte cubano y ahí estamos trabajando, por ejemplo, con la elaboración de software que permitan digitalizar los procesos e informatizar todos los procesos del sistema deportivo cubano. Y ahí ya de hecho hemos estado trabajando con el tema de la inteligencia artificial, software de inteligencia deportiva para evaluar a nuestros atletas en tiempo real, a los contrarios a los que se enfrentan nuestros deportistas. Y también hemos venido trabajando en el tema de la soberanía tecnológica con otras instituciones científicas. Ya se están creando algunas tecnologías, como por ejemplo, se está produciendo ahora mismo que nos deben crear los primeros sectos de antropometría para medir la composición corporal. Y precisamente en la comunidad científica también se han sustentado los logros de Cuba en eventos multidisciplinarios de los últimos cuatro años. En el perfeccionamiento de estrategias de preparación, así como en concebir individualmente el cómo preparar el sostén del control de la preparación desde el punto de vista científico-tecnológico para lograr una mayor eficiencia, que es lo que ha distinguido, en definitiva, las delegaciones que han participado en estos juegos. El diseño de los programas integrales de preparación del deportista, que es la guía técnico-metodológica por la cual se preparan todos los deportistas desde su iniciación hasta el más alto rendimiento, también tiene en su esencia una base de trabajo científico-metodológico de investigaciones de la población cubana de deportistas para ajustar escala, validación de test. Como garantía de la visibilidad de lo que en materia de resultados científicos se hace, se celebra cada dos años la Convención Internacional de Actividad Física y Deporte, AFIDE. El espacio es propicio para intercambiar experiencias nacionales y extranjeras sobre la conducción de las organizaciones deportivas y formación de los profesionales que las dirigen, así como lograr una mejor preparación del deportista. Especial para la Mesa Redonda, Angélica Arce Montero, Ideas Multimedios.